¿Y tú? ¿Tienes capacidad de influencia? Ya te adelanto, es una de las preguntas que más se hacen las personas, por lo menos aquellas personas con las que trabajamos en los proyectos de consultoría y de formación. Bueno, pues ya os adelanto, la influencia, la persuasión, como cualquier otra competencia, son aspectos de la personalidad, de nuestros hábitos y comportamientos que se pueden desarrollar. A menudo nos dicen que la influencia o la persuasión son competencias que van con la educación de la persona o con su personalidad o con los genes y que difícilmente se pueden desarrollar. Bueno, independientemente que conozcamos a algunas personas que parece que tienen una habilidad natural para influir en otras, ya os adelanto, la influencia y la persuasión se pueden desarrollar y en este vídeo de 10 minutos es lo que vamos a trabajar. Lo primero, influencia y persuasión son dos términos diferentes, que quede bien claro, evidentemente hay relación entre ellos. Difícilmente alguien podría persuadir a otra persona si no tuviera ningún tipo de capacidad de influencia. Pero también os tenéis que dar cuenta que hay personas que nos influyen y ojo, no siempre hay que recordar el ejemplo de Nelson Mandela y otras muchas personas que tienen capacidad de influencia y no necesariamente tienen que ser famosas ni tienen que ser políticos importantes. Pues posiblemente en tu comunidad de vecinos, en la localidad donde vives, sabes que hay personas que son más influyentes que otras, ¿no? Y eso no significa necesariamente que cuando se ponen delante de una persona sean especialmente persuasivos. ¿Cuál es la diferencia principal? La persuasión requiere de un propósito, de un objetivo. Yo puedo ser influyente por la forma de expresarme, por la calidad de los conocimientos que transmito, etc. Pero sin embargo, para ser persuasivo tengo que tener un fin, tengo que tener un interlocutor y saber qué es lo que espero de él o de ella. Pues bien, en estos 10 minutos vamos a ver en qué consiste esa capacidad de influencia y qué podemos hacer para ser más persuasivos. Bien, hay cinco rasgos fundamentales por los que podríamos diferenciar a las personas que son especialmente persuasivas, que tienen ese don de poder convencer con más facilidad a otras personas, independientemente del campo en el cual estemos hablando. Pueden ser en el terreno de la negociación comercial, puede ser como entrenadores, puede ser simplemente en una relación de pareja o en una relación de vecinos o de amigos. Esos cinco rasgos principales son los siguientes. En primer lugar, son personas que tienen en cuenta a la otra persona, que no van y nos sueltan el rollo, sino que saben cuáles son nuestras necesidades, que nos conocen, con lo cual esa parte, llamémosle de empatía inicial, es común en casi todas las personas persuasivas. Una segunda parte también muy importante, un segundo factor, es el contexto. ¿Conocen cuál es el contexto? Pues, por ejemplo, en una negociación comercial conocen bien el mercado en el cual están trabajando y cuáles son, por ejemplo, los otros oferentes o la competencia. Eso nos lleva al tercer factor. El tercer factor es que pueden emplear estrategias o argumentos diferentes en función de cuál es la persona con la que estén hablando. El cuarto factor de persuasión es que conocen autoridades o fuentes que podrían refutar, que podrían apoyar sus razonamientos. Y finalmente, en quinto lugar, es que tienen el objetivo en mente, que eso nunca se les olvida, cuál es el norte y que persiguen con esa relación, con esa interlocución. ¿Estabas pensando en alguien? Pues bien, comprobemos si realmente es una persona que tiene capacidad de persuasión, si tiene esos cinco rasgos. O también puedes pensar en ti. Piensa a ver si cuando te enfrentes a una situación en la cual tienes que persuadir a otra persona, tienes en cuenta a la otra persona, en función de ello te comunicas de una manera o de otra, conoces bien el contexto en el que se desarrolla la conversación, la relación con esa persona, serías capaz de identificar o de referirte a autoridades, a fuentes que podrían refutar, que podrían también estar a favor de tus ideas. Y finalmente, quinto, te acuerdas a dónde quieres llegar, ¿no? De qué quieres persuadir a la otra persona. Bien, pues si has pasado este test, muy posiblemente es que tú o la persona en la cual estabas pensando tengáis capacidad de persuasión. Bien, pues vamos a hablar ya de esos factores de los que depende nuestra capacidad de influencia. Fundamentalmente, los vamos a separar en dos partes. Una, las que dependen de nosotros, de la persona que quiere persuadir a otra persona de algo. Y en segundo lugar, de aquellos factores que dependen más de nuestro interlocutor. En primer lugar, lo que es fundamental siempre que queremos persuadir a alguien es conocer cuál es nuestro objetivo. Lo hemos dicho ya, hay que tener el fin en mente. Pero también es verdad que si ese objetivo no aporta ningún valor a nuestro interlocutor, pues difícilmente nos va a llevar a ninguna parte. Posiblemente va a ser imposible que llegamos a influir a esa persona. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en abrir una pizzería en la localidad donde yo vivo, difícilmente mi marca, difícilmente mi imagen va a poder influir en aquellos que les gusta comer siempre en restaurantes de cinco tenedores. Con lo cual, hay que dejar bien claro que no siempre todas las personas ni todos nuestros proyectos necesariamente van a tener que influir en otras personas. De hecho, pensad en cualquier persona famosa que penséis que es influyente. Muy posiblemente sea influyente para algunas personas, para algunos colectivos, pero no para otros. Pensad, por ejemplo, que queréis construir una pista de pádel para jugar en vuestra comunidad de vecinos. Hay una parte de personas que nunca les vamos a convencer, lógicamente, porque no les gusta el deporte o porque no están en absoluto dispuestos a aceptar un presupuesto en el cual vaya el mantenimiento y la creación de una pista de pádel. Habrá otros, por supuesto, que les encante la idea y normalmente en ese tipo de decisiones comunitarias hay un 60, 70, incluso 80% de personas que no lo tienen nada claro. Y dependerá mucho de la comunicación que nosotros realicemos para que realmente apoyen la idea o no. Por nuestra parte, por la parte de las personas que queremos persuadir a otras de algo, hay tres elementos que denominamos las tres Cs. La primera es la confianza. Si despertamos o no confianza. Eso dependerá fundamentalmente de nuestra trayectoria y también de la capacidad de sintonizar con la forma de relacionarse de nuestros interlocutores. La segunda es la consideración. ¿En qué medida demostramos consideración? Somos sensibles a la forma de pensar o a las necesidades de nuestros interlocutores y si lo estamos demostrando o no lo estamos demostrando. Pues, por ejemplo, volviendo al ejemplo del pádel, si realmente tenemos en cuenta el argumento de que las personas a las que queremos convencer todas tienen niños pequeños, pues bueno, podríamos demostrar consideración esgrimiendo argumentos que tengan que ver con las familias, en este caso con los niños pequeños y las bondades del pádel en cuanto a la formación deportiva de esos niños. Y en tercer lugar está la competencia, la capacidad que demostremos sobre el tema. Es decir, si con nuestros argumentos estamos demostrando un hecho diferencial de otras personas que están debatiendo también, porque sabemos mucho de pádel, porque tenemos mucho conocimiento técnico de cómo se construyen las pistas, de si hacemos un buen plan financiero. Ese será un tercer factor también muy importante para persuadir a otras personas. Y ahora vamos con las tres P's. Las tres P's son aquellos aspectos que tenemos que conocer de nuestros interlocutores para posicionarnos bien dentro de ese campo de la persuasión. El primero es el perfil. Conocer bien los interlocutores. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el tema? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo les gusta que transcurran las conversaciones? Todos aquellos aspectos, digamos, de perfil o de personalidad que realmente pueda hacer que despertemos confianza en ellos. En segundo lugar está el aspecto relacionado con la consideración que decíamos antes, que es el propósito de esos interlocutores. Es decir, ¿qué es lo que pueden buscar? Con nuestra idea, por ejemplo, de la pista de pádel, nuestros interlocutores. Si no conocemos sus propósitos, si no conocemos cuáles son sus objetivos, siempre va a ser muy complicado realmente llegar a un acuerdo. Y en tercer lugar está lo que denominamos la tercera P, que son las posibilidades. Que fundamentalmente es, ¿qué alternativas, qué posibilidades tienen nuestros interlocutores a actuar de una manera diferente? Pues, por ejemplo, si no nos gastamos el dinero en una pista de pádel, ¿en qué se lo puede llegar a gastar la comunidad? Si no conocemos cuáles son esas alternativas, esas posibilidades paralelas de las personas, de nuestros interlocutores, también tendremos mucha menos información y enfocar nuestra persuasión va a ser muchísimo más complicado para llegar a tener éxito. Ahora te voy a hablar de las ocho principales formas a través de las cuales las personas influimos en otras. La primera son las normas. Si utilizamos figuras de autoridad, mencionamos leyes normativas que apoyan nuestro punto de vista, estaremos haciendo ver a la otra persona que lo conveniente o incluso obligatorio es decidir las cosas que le estamos proponiendo. En segundo lugar están los valores. Si somos capaces de persuadir a la otra persona que lo que nosotros proponemos es más ético, es más moral, es lo que es correcto, estaremos también avanzando hacia un acuerdo provechoso para nosotros. El tercer punto es los incentivos. Los incentivos consisten en hacer ver a la otra persona qué gana si elige lo que le estamos proponiendo y qué pierde si no lo elige. La cuarta de ellas es todo lo intelectual. Si somos muy lógicos, si somos muy, llamémosle, inteligentes o muy rápidos, muy frescos para hacer ver a la otra persona el procedimiento, la norma, la consecuencia lógica es elegir lo que le estamos proponiendo, estaremos evidentemente ayudando a persuadirle de lo que buscamos. Ahora os voy a hablar de otras cuatro maneras que tienen menos que ver con el hecho de lo que queremos proponer y más con la capacidad de relación nuestra con nuestros interlocutores. La primera es la forma del constructor. El constructor es el que se arremanga y hace ver a la otra persona que va a trabajar codo con codo para conseguir lo que le estamos proponiendo. Por ejemplo, esto para los managers es un recurso que es muy importante. El segundo es demostrar que somos capaces de proveer apoyo a aquellas personas que queriendo actuar a lo mejor como nosotros le estamos proponiendo, pero tiene ciertos miedos a no ser capaces. La siguiente es la afinidad. Cuando hacemos ver a la otra persona, demostramos que tenemos afinidad con ellos. Por ejemplo, el típico ejemplo es cuando vamos a un sitio muy formal, muy serio, nos ponemos una corbata y cuando vamos a dar una charla a la universidad, pues incluso vamos con un polo o una camiseta. Es decir, tratamos de alguna manera de buscar la afinidad, lo que tenemos en común con nuestros interlocutores. Y finalmente, la empatía, la capacidad de hacer ver a la otra persona que conocemos perfectamente su punto de vista. Muchas personas, incluso sin llegar a razonar con el interlocutor al cual le quieren convencer de algo, simplemente demostrando esa capacidad de empatía, utilizan un recurso muy importante para persuadirles de lo que sea. Bien, que sepáis que en este documento, cuyo enlace os dejamos en este vídeo, os dejamos además como extra 10 de las técnicas fundamentales de persuasión. Pero vamos a seguir con nuestro vídeo hablando de lo que denominamos el proceso de persuasión. Sí, porque la persuasión es un proceso. Es decir, no es una varita mágica que nosotros queremos persuadir a quien sea de algo y por nuestra gracia natural vamos a ser capaces de persuadirle. No, es fundamental que te des cuenta en qué fase estáis del proceso de persuasión para saber cómo actuar de una forma o de otra con tu interlocutor. La primera de esas fases suele ser la atención. Cómo llamar la atención sobre un tema, sobre lo necesario que es, por ejemplo, construir una pista de pádel en nuestra comunidad. La segunda es quitarle los miedos a nuestro interlocutor. Imagínate que tú eres vendedor de móviles en una tienda de cualquiera de los operadores de cuyas tiendas nos podemos encontrar por la calle. Pues posiblemente hay algunos clientes, pues por ejemplo, algunos padres que van a comprar un regalo, un móvil para su hijo o su hija de 11 años, pero uno de sus miedos es si realmente el gasto se le puede disparar. Por ejemplo, si se puede meter en redes o en páginas que educativamente no le interesa nada al padre. Eso debería ser la segunda parte de nuestra fase del proceso de negociación, que es fundamentalmente quitar esos miedos. Una vez que hemos quitado esos miedos, ya estamos en un contexto más positivo para poder vender las bondades de nuestro producto o de nuestra idea. Una vez que realmente nuestro producto o nuestra idea es superior en ventajas y en beneficios para nuestro interlocutor, estamos en la situación de cerrar el acuerdo. Y ese acuerdo, ya sea un acuerdo de venta, ya sea una decisión, una firma de un contrato, un pacto entre amigos, cuanto menos esfuerzo suponga nuestro interlocutor, mucho mejor. Porque imagínate que nuestro amigo que le estaba vendiendo un móvil a ese cliente que quería regalar el móvil a su hija de 11 años, pues tuviera que escribir una carta a un apartado de correos para conseguir el móvil, pues sería una locura, ¿verdad? Nunca se cerraría el acuerdo. Pues eso pasa siempre, que cuando hemos convencido a alguien de algo, muchas veces el ejecutarlo requiere tanto esfuerzo a la persona que finalmente no se cierra y no nos salimos con la nuestra. Entonces, acordaos, la cuarta fase es que el ejecutar ese acuerdo, el llevarlo a la práctica, tiene que suponer el menos esfuerzo posible a nuestro interlocutor. Finalmente, cuando hemos conseguido nuestro objetivo, de lo que se trata es mantener esa relación con esa persona que nos pueda hacer en el futuro seguir trabajando, relacionándonos con él y con ella de una forma positiva. Es lo que se denomina la fase del refuerzo, que es lo que hace cerrar el círculo y que esa capacidad de influencia, esa forma de persuadir a esa persona quede abierta para futuros encuentros. Así que maneja los tiempos, porque los tiempos dentro del proceso de persuasión son muy importantes. Y de esta manera vamos a terminar hoy nuestro vídeo. Acordaos que si tenéis cualquier duda, tenéis una consulta, queréis profundizar en alguno de los temas que hemos tratado en este breve vídeo, no tenéis nada más que escribirnos a estrategiaypersonas.com y estaremos encantados de conversar con vosotros.